Esta noche no se pierda una nueva edición de Futboleros con todo el acontecer de una nueva jornada del Mundial de Rusia 2018. Pinta muy bien esta nueva jornada con lo que va a ocurrir entre Argentina y Nigeria. También el otro grupo donde se definirá todo entre Francia, Perú, Dinamarca y Australia. Recuerda entonces las redes sociales Futboleros por GB tanto en Twitter como en Instagram. En Twitter Futboleros Piso GB. Gracias por ver el video.